Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos acá en el Tribunal Electoral. Ya el expresidente Ricardo Martinelli se notificó de la resolución que emite el Tribunal Electoral para el Partido de Información. Coméntenos un poco sobre este procedimiento. Bueno, mire, sí, ya definitivamente ahora mismo en estos instantes ya una persona puede ir físicamente al Tribunal Electoral o inscribirse por medio de las aplicaciones del Tribunal Electoral en celulares o en kioscos que van a haber en los distintos lugares públicos y definitivamente vamos a lograr la inscripción de cambio, perdón, realizando metas RM a un paso muy acelerado y estamos seguros de que este que es un partido de oposición, este no es un partido gobernista, es un partido de oposición que va a apoyar al gobierno en todo lo que haga bueno y se le va a criticar responsablemente en todo lo que haga malo. Es un partido que viene a devolverle la calidad de vida al panameño, a devolverle a los panameños la ilusión de poder seguir soñando y aspirar a ser lo que ellos quieren ser, un partido que le va a devolver el billete que requiere y demanda el pueblo panameño para que tengan más plata ellos en su bolsillo, para que haya crecimiento económico con igualdad, para que haya desarrollo con un verdadero avance para los más necesitados con una buena salud, tener una buena educación, un buen transporte para que se mejore la calidad de vida de todos los panameños. Esto es un partido que hemos aprendido mucho de los errores pasados, es un partido que no busca revanchismos, no busca peleas y es más, cuando lleguemos al poder, no todos los haters esos que tengo yo, que son muchos, los quiero a mi lado, los quiero a mi lado para que me ayuden y me critiquen. Si hago algo mal, denme palo y denme plomo, pero si hacemos las cosas bien, no critiquen por criticar, porque en Panamá tenemos un hobby nuevo, que es criticar todo y criticar todo lo que hace bien el gobierno, todo lo que hace mal o bien la empresa, o lo que hace mal o bien el vecino o la vecina o quien fuera. Debemos empezar a ser un poquitito más responsables para que tengamos un mejor país entre todos. Claro, señor Martinelli, para que nuestra audiencia lo entienda y para aquellos que quieran adherirse a este colectivo político, explíquenos primero cómo surge este movimiento político y qué tienen que hacer para inscribirse en este colectivo. Mire, para inscribirse únicamente tienen que ir a una oficina del Tribunal Electoral, va a haber una serie de aplicaciones por celular que se llama Tribunal Electoral Contigo, uno se va a poder inscribir desde su celular o se va a poder inscribir también en una especie de cajeras automáticos que va a haber en los distintos lugares públicos, en centros comerciales, supermercados, paradas del metro, en la cual van a poder no solamente hacer la inscripción, sino sacar todos los servicios que brinda el Tribunal Electoral, pero ya yo creo que se acabaron esos libros móviles que se sacaban, en la cual iban los domingos, sábados o domingos, los distintos panameños con sus cédulas a inscribirse. Ahora se va a poder hacer desde la comodidad de su casa a las 24.7 y eso es algo muy innovador y tengo que felicitar al Tribunal Electoral por adaptarse a la tecnología moderna. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me hizo? Sobre el origen del movimiento, ¿por qué surgió el Realizando Meta? Bueno, en verdad Realizando Meta surge porque nosotros no tenemos cabida en Cambio Democrático, no teníamos cabida un partido que nació desde lo más profundo de mi alma, lo hizo con un gran cariño, con un gran amor, gobernamos un país junto con el partido Cambio Democrático, pero ya no soy Cambio Democrático. Cambio Democrático está del pasado, Cambio Democrático tiene otros directores, otros lineamientos políticos, que se los respeto, es por eso que decidimos crear este nuevo partido, en el cual vamos a ser incluyentes, vamos a ser un partido que va a cambiar, como bien dije, la filosofía, la forma de hacer las cosas en Panamá, porque Panamá lo que necesita después de esta pandemia, que va a haber un gran descalabro económico, un gran desempleo, un gran desasosiego, es un gobierno de unidad con personas que verdaderamente hayan tenido experiencia y sepan cómo crear empleos, sepan cómo traer crecimiento económico, sepan cómo tener una buena educación, una buena salud, un buen transporte, sin peleas, sin persecuciones, y ya yo, como lo digo, yo voy a tener 72 años en el año 2024, esta es mi última temporada, si gano, haré y daré lo mejor, dejaré el cuero, como dicen aquí, por Panamá, y si pierdo, me vuelvo a mi casa, y más nunca me van a ver en política, porque yo verdaderamente no quiero pasar los últimos años de mi vida metido e inmerso en la política, que se ha vuelto un lugar muy difícil y es la profesión o la forma de vida más peligrosa que hay, porque aquí el que sale lo persiguen y verdaderamente tenemos que romper ese cordón umbilical y dejar la persecución política a un lado y empezar todos a trabajar como panameños, porque los panameños, cuando trabajamos como panameños, ellos somos los mejores, nadie nos gana, pero también cuando nos empezamos a pelear y nos dividimos, se crean toda clase de divisiones y peleas que son innecesarias, en un país tan chico, donde todos somos amigos, parientes, vecinos, lo que tenemos que hacer es trabajar todos jalando la misma carreta para echar para adelante y no seguir peleando babosadas y tonterías y gente anarquista, que lo único que quiere es destruir el país. En este momento, ¿qué recomendación le daría al presidente Cortizo para mejorar la situación del país en medio de la círculo que vive? Digo, que escuche más a la gente, que se involucre más, involucre a todos los actores de este país. Él solito no va a arreglar este problema y solito se va a comer todos los problemas del país y todos se lo van a achacar a él y a su partido. Si yo fuera a él, le recomiendo muy responsablemente que incluya, sea incluyente, incluya a todo el pueblo panameño, involucre a todos los panameños de una forma u otra para cuando, si mi Dios lo permita, nos va mal. El problema es de todos, no el problema es de él solito. Él se lo está comiendo solito, él y su gobierno. Él y su gabinete se están comiendo solito todos los problemas porque no confían en nadie y no quieren, y no quieren escuchar lo que les dicen muy sabiamente los medios de comunicación, las redes sociales, el panameño normal común y corriente, donde el mundo está abriéndose. Y aquí tuvimos que no vendíamos licor, que un día para hombres y un día para mujeres, que cerraba los domingos. Es que aquí el COVID no se pega el domingo. Y aquí hemos cometido muchos errores. Dejemos los errores a un lado, envendamos lo que estamos haciendo, involucremos a más gente y hagamos esto que es un problema nacional, un problema de todos, no un problema de él. Porque si él lo quiere solito, se lo va a comer solito y él lo va a perjudicar mucho a él. Y yo no quisiera que le pase eso a nuestro presidente, a mi presidente, al presidente de todos ustedes. Yo quisiera que a mi presidente le fuera bien y que fuera un éxito y que fuera el mejor presidente de la historia. Porque cuando a él le va bien, a todos nos va bien. Muchas gracias. Gracias. Las declaraciones del expresidente Ricardo Martinelli a su salida de esta notificación de la resolución que permite a partir de hoy la creación de este nuevo colectivo político denominado Realizando Metas. Luego de que él se notificó de esta resolución, tuvo una breve reunión con los magistrados, específicamente con el magistrado Junca en su despacho y acaba de salir y dar estas declaraciones a los medios de comunicación sobre el procedimiento que se empieza desde hoy hasta el 2024 con miras precisamente a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país. Parte de lo que ha ocurrido acá en el Tribunal Electoral regresamos con ustedes, compañeras, a nuestros estudios centrales.